Los chicos han sido los héroes de la jornada Sí, no sé si están héroes, pero bueno, ha repercutido esa imagen que hemos visto con la mayoría en las redes sociales, en los medios de comunicación El día sábado, aproximadamente cuatro y media de la tarde, hicimos un llamado de un choque en cadena Llegamos al lugar, encontramos que no había heridos, solo heridas leves o golpes Y bueno, fue ahí cuando nos encontramos con estas criaturas que estaban muy asustadas por toda la situación que estaban viviendo ¿Chiquitos de qué? ¿Cuatro, cinco, seis años? Así es, así es, había uno de cuatro y otro de cinco Y después había una nena también de doce años, bueno, pero ya que estaba más controlada Más grandecita Y contame un poco cómo fue la reacción, ¿ustedes se preparan para eso, digamos? Sí, estamos capacitados La Federación de la Provincia está capacitando en el tema de la psicología en la emergencia En este caso la tenemos de referente en la zona Rosy Willy Que ella nos capacita a nosotros Y obvio que estamos preparados ante esas situaciones de contener a la víctima Porque esa es la idea, ¿no? Que a los chicos les pase en medio del drama, de la tragedia que viven Lo más desapercibido posible, que poder sacarlos del eje de todo el accidente Así es, además los bomberos de estar capacitados para combatir el fuego o algún accidente O rescatar a una víctima, también se hace mucho hincapié en lo que es la psicología en la emergencia, ¿no? Y, bueno, con respecto a lo que era el tema también, los juguetes Que es un método que se ha implementado en Madriaga De lo que es la psicología para los niños Que hace ya unos dos años que se está implementando Gracias a la donación del almacén de juguetes de acá en Madriaga O sea que ustedes cuando salen en la dotación Van munidos de algunos juguetes por si esta situación ocurre Exactamente, nosotros salimos del cuartel ya con una pequeña información De lo que nos podemos llegar a encontrar Mientras vamos nosotros queda el comando Recabando la mayor cantidad de información posible Vamos continuamente en comunicación para ver qué nos podemos encontrar en el hecho Lo fundamental, lo que nosotros hacemos hincapié es en la tranquilidad, ¿no? Porque eso nos facilita muchísimo el trabajo Gracias a Dios en este caso no hubo heridos Si no se complicó para lo que es el trabajo nuestro Pero de igual modo los chicos estaban pasando un mal momento No era lo cotidiano, no era algo lindo Y, bueno, tratamos de contrarrestarlo Tratando de jugar o de lo que sea, ¿no? Tratando de sacar un poco ese mal momento que se está viviendo ¿Está predeterminado o es el bombero que cae, digamos, para esa misión? Depende del encargado de dotación que toque Y la confianza que vos le generás al que está a cargo en ese momento ¿No es cierto? Si bien todos estamos capacitados Pero por ahí alguno tiene mayor experiencia en el caso Y por ahí es el que va a mandar con la víctima en ese momento En el momento también se me vino la imagen de mis hermanos, lo que sea O también conocidos que tenemos todos chiquitos Y verlos en esa situación no es para nada lindo ¿Qué ha pasado con esta ola mediática? Porque han venido medios nacionales, las redes han viralizado la foto Sí, se repercutió un montón Terrible lo que se había viralizado la imagen, fue terrible La verdad no nos la esperábamos En este caso puntual que les pasó, ¿no? ¿Cómo fue el tema? De momento le fui con la pelota De a poquito fue entrando a confianza A jugar un poquito más Le preguntaba de dónde era A dónde iba, cuántos años tenía Qué le gustaba hacer Nada, me quedo con la imagen también de los abuelos La cara de esa abuela no me la saco Bueno, en el comienzo de la charla decía yo Héroes de la jornada, digo, decías, no sé si tanto Pero para los que somos padres Créeme que lo que ustedes hacen es realmente muy importante Es muy valioso Con una imagen como esta Por ahí nos damos cuenta de los comentarios que realiza la gente En situaciones en las cuales está el país Y cómo se vive tanta violencia y tanta cosa Ver los comentarios que llenan el corazón Porque nosotros acá ingresamos sin intención de nada De pasión únicamente Y bueno, que haya surgido esto Nos gratifica a nosotros dos Que salimos de la imagen Pero además a todo el cuartel A todos nuestros compañeros A todos los bomberos voluntarios de la Argentina Que hacen un esfuerzo todos los días muy grande Para poder llevar a cabo esta pasión ¡Gracias! ¡Gracias!